Hola, ¿qué tal? Buen día, un abrazo, un saludo especial para todos, para los compañeros, para los televidentes, para Don Ruth Belfranco, para toda la gente que nos acompaña a esta hora aquí en Deporteando Televisión, nuestro canal de YouTube, Deporteando Televisión, arroba Deporteando Televisión, así nos encuentra en YouTube, y como arroba Deporteando TV en todas las redes sociales, ahí compartimos también nuestros demás contenidos, así como este de gira que es exclusivo para nuestra gente en YouTube, comparta, dele me gusta, ese es el mejor regalo que nos puede dar, compartir este contenido, darle me gusta, estar con nosotros, y usted que nos ve por primera vez, suscríbase, que todos los días le van a llegar nuestras notificaciones. Don Ruth Belfranco, bienvenido, ¿cómo está? Un abrazo. Don Mauricio, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes vean estos contenidos a cualquier hora del día, muy bien afortunadamente. Yo no es que me alegre de la desgracia de nadie, no lo hago por filosofía de vida, no profeso ninguna religión, respeto a quienes sí lo hacen, eso los hará más ricos espiritualmente, y eso me parece bien. Si cada uno acude a sus herramientas respectivas en la vida para ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor padre de familia, mejor hijo, mejor ciudadano, mejor paisano, pues bienvenido sea. Lo digo porque cuando un equipo como Lluvio queda eliminado de Copa Libertadores, y cuando Villitos, Nacionalcito, y Santatecito, y otros por ahí, entonces a veces cuando hay logros de equipos del eje cafetero, como cuando Pereira fue protagonista de la Copa Libertadores, llegó a una fase importante, como cuando el título del Once Caldas, pues por ser equipos, llaman despectivamente de la provincia, y que cuando Pereira o Secaldas y otros, son protagonistas que el torneo se desnaturaliza, que es que adquiere su estado natural, su esencia, cuando llegan los grandes. Entonces, a veces esto no es solamente con plata, con chequera abierta, con cheque en blanco, sino que hay que meterle otros condimentos porque ya nos quedamos sin ningún equipo en Copa Libertadores y América. Y también parodiando una frase que aplico hace mucho tiempo en mi filosofía de vida, ruido de sables. En Jaguares, no me extrañen lo de Carabiotto, es un hombre trabajador, honesto, y que son pocos los que tienen esa distinción de decirme voy, cuando ven que no son capaces de un proyecto inviable. Me parece eso muy plausible. Y señor Trujillo, antes me extendí mucho porque las papas queman en Pereira con tanto zafarrancho, con tanto reverbero que hay por ahí. Bueno, Rubel, una glosita dirían los de la prensa escrita para destacar y resaltar lo que cada vez toma más valor. Las cosas en la historia van tomando valor con el tiempo. ¿Cuánto valor tiene en el tiempo moderno ese paso a cuartos de final del Deportivo Pereira en Copa Libertadores de América? Porque es que ayer me quedé aterrado. Pero imagínese que el Yuyu, el grande de la costa, el de medio país, hace 28 años no pasa de esta fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y ha estado en 12 veces. ¿Cómo le parece? Y nunca ha pasado de octavos. Entonces, eso del equipo, de los obreros, de Restrepo, del equipo que fue y buscó los partidos en toda parte, eso es que cada vez toma más valor y cada vez se vuelve más importante. Entonces, simplemente esa glosita para destacar lo de Deportivo Pereira. Pues lo del Once Caldas, eso cada año lo recordamos. Y eso sí es una gesta, pues que por allá a poquitos que van a llegar. Pero bueno, simplemente eso. Bueno, ayer en la tarde... ¿No haces nada de la salida a Cravioto? No. ¿C Cravioto es un hijo del Pereira? No, 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 mire, mire. Comparto lo que usted está diciendo de Cravioto. Es un tipo honesto que siempre ha sabido decir me voy cuando se tiene que ir. Pero ¿sabe una cosa? Se está dedicando a darse contra el mundo. Cravioto, últimamente, sus últimos pasos por el fútbol colombiano, por el fútbol de Perú, no han sido los mejores, no ha podido terminar los proyectos, los resultados no se le han dado. Pero sí es plausible que el profesor Cravioto y su cuerpo técnico tengan la potestad y la entereza de decir me voy, me voy porque esto no camina. Entonces, me parece bien. Ahora, Alberto Suárez, su amigo, que ese sí es amigo suyo y no mío. No. Alberto Suárez renunció a Real Cartagena. Y yo no entiendo por qué los equipos de nosotros dan vuelta y vuelta y vuelta en los mismos. En los mismos. Le voy a decir una cosa. Dicen, y me alegra, que Real Cartagena va a confirmar o que ya está listo, falta la oficialización, pues, de que Viera, el ex arquero de Junior, va a ser el técnico de Real Cartagena. No sabía, no conocía la verdad la hoja de vida de su papá. Cuando uno es ignorante, no tiene ningún problema de decir que aprende. No sabía que el papá de Viera había sido asistente técnico y técnico y que hace poco dirigió por a un equipo en Perú que se llama Manucci. No sabía. Y entonces me alegra, me alegra que le abran campo a otro. Otro, ensayen otro, miren otro. A mí me dicen que el señor Suárez no salió, lo echó el alcalde de Cartagena. Sí, por eso. Lo renunciaron. No, no, es que el alcalde de Cartagena lo dijo públicamente y lo puso en X. Que le parecía que Suárez no aguantaba más. Y el alcalde de Cartagena pone billete. Y me dicen que, ah no, esa es de mi cosecha. Dije que eso también se suelo mezclar información con opinión. Y es que eso es un mandazo cuando es que Sebastián Viera. Se acuesta normal, se acuesta panelista del bar y amanece de Real Cartagena. Cuando uno habla de bandazos, es una frase elemental, corta. Hombre, cuando no hay planificación, mi abuelita decía que el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Cualquier bus le sirve, sí es la mía. Entonces, Real Cartagena tiene el mismo ADN de Juniors de Barranquilla. No hay planificación y voten plata por la alcantarilla, por esos arroyos tremendos allá cerca al malecón en Barranquilla. Totalmente cierto, totalmente cierto. Ah, bueno, entonces para rematar, dicen que Alberto Suárez va a coger jaguares. Por eso era que decía que damos vueltas y vueltas en los mismos. Entonces, Alberto Suárez, ¿renuncia a Cartagena o lo renuncian? Y a los cuatro días o cinco, se va y coge a jaguares. Y así nos la pasamos. El uno brinca de aquí para allá, el otro para acá. Dongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Mochilán. Entonces, bueno, esperemos que le vaya muy bien a Jaguares, que está allá en ese horno del descenso. Que Real Cartagena, con todo el billete que han puesto, pues logre por lo menos jugar la final de la B, porque el semestre pasado ni la final la logró jugar. Entonces, esperemos que por lo menos la pueda jugar. Bueno, don Ruzbel, hagamos una pausa y venimos para contar el rollo del Deportivo Pereira. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando? Recuerda que estamos contigo. Nuestro programa de salud mental está diseñado para acompañarte y atenderte cuando lo necesites. Acércate a nuestros cuatro centros de escucha, ubicados en Bosques del Norte, San José, La Palma y Cervantes. También puedes acceder a la línea 123 Opción 3, que atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Se explotó la olla en el Deportivo Pereira y explotó una olla que estaba como ahí, como frenada, como en stand-by. Me estaba acordando de nuestro común amigo Eduardo Toro y Sasa Caín, cuando cuenta la historia de la vez que en su casa se explotó la olla a presión. Empezó a pitar y... hasta que explotó. Y voló el techo lejos y rompió el cielo raso. Una historia muy buena de Caín, que uno le ríe mucho. Eso estaba ahí pitando, hacía días. Y ayer explotó. Pitando porque... Bueno, vamos a contar primero la historia de cómo explotó. Ayer en la tarde el equipo llegó a entrenar. Estaban citados cuatro de la tarde. Eran las 4.30 y ya algunos de los jugadores estaban en la cancha, incluso se habían cambiado. Estaban jugando, estaban haciendo la ruedita. Bueno, en fin, ahí como los juegos previos que hacen antes de que comience el entrenamiento. Y apareció el capitán del equipo. Cuando ya algunos, repito, estaban incluso en el campo, apareció el capitán del equipo. Y el capitán del equipo es Johnny Vázquez. Ahí le ponen la raja de capitán a varios, pero el capitán, capitán es Johnny Vázquez. Pidió que sus compañeros fueran adentro del camerino y empezó a pasar ronda. Venga, ¿usted cuánto le deben? ¿Usted cuánto le deben? ¿A usted qué le deben? ¿A usted qué le deben? En conclusión. Bueno, a varios de los jugadores del Pereira les están debiendo ya, van para la quinta quincena. Es decir, les deben dos meses y están caminando sobre dos meses y medio. Algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Los que cobran más. Los que ponen más plata, los que cobran más, los de los sueldos más altos. ¿Qué ha ido pasando? Pero con ninguno están al día. A unos les deben un mes, a otros mes y medio, a otros una quincena, a otros les está caminando la segunda quincena. A los de menor, a los de menor honoración económica, a los de menor costo económico, les han ido pagando de la quincena, les deben, pero les abonan una quincena. En fin, pero a los que cobran más, ya están caminando, van caminando sobre que ahorita, el 30, se les va a cumplir la quinta quincena a algunos. Entonces, lo que decidieron en el Camerino fue una solidaridad completa de todos y dijeron, no vamos a entrenar. No vamos a entrenar. No vamos a trabajar. Hay que decir que los jugadores estuvieron cuatro días de vacaciones, cuatro días de descanso, entendiendo que el Pereira no va a jugar. Entonces, les dieron cuatro días de descanso y los jugadores volvieron y encontraron ese panorama. Por eso no hubo práctica. Y esta mañana, el cuerpo técnico citó normalmente entrenamiento en la sede deportiva, en el sector de Cerritos, del Deportivo Pereira. Todo el grupo se presentó, hizo presencia el gerente del equipo para pactar unos compromisos que permitan normalizar la situación en Deportivo Pereira. Lo cierto es que hay malestar. Lo cierto es que el malestar viene desde hace rato y que explotó la olla, como en la casa de Caín, ayer en la tarde. La verdad que afortunadamente estoy bien sentado porque no tenía ni idea del tema y como un ciudadano más, como un hombre del fútbol más, creo que esa situación preocupa. Porque de eso sí en el fútbol colombiano hay antecedentes. Cuando se empiezan a colgar en quincenas, cuando se empiezan a retrasar los pagos y hay algo muy preocupante. No todos los técnicos tienen ese margen de tolerancia. Porque si hay algo que defienden, y eso inclusive fue una causa de Juan Carlos Osorio cuando también el equipo 11 Calas en el año 2010 que quedó campeón, pasaba por dificultades quizás hasta peores, mucho peores. Que esas, el fue muy solidario y sacó de su propia plata y prestó una y regaló otra. Osorio es de gran corazón. No sé, el margen de tolerancia, no sé el nivel de aguante, la capacidad que tenga el técnico Suárez. Primero, de aguantar hasta donde le dé. Y segundo, de tratar de exigirle a un jugador que esté inconforme, porque se le deben sus salarios, cuyos salarios, la mayoría de jugadores que no son ricos del fútbol, tienen que enviar a sus casas, tienen que sostener a su familia aquí localmente, en Pereira. Entonces, no sé qué siga y usted ir al respecto qué va a seguir, señor Trujillo. No, mire, Rolbeli, yo quiero tomar un pedazo de su reflexión para decir una cosa. No todos los jugadores de fútbol son James Rodríguez, ni Falcao, ni Mbappé, ni Carlos Baca. No, en el fútbol la mayoría de la población gana un poco más de lo que nos ganamos los mortales, pero un poquito más. Tampoco pues es que, y hay unos que están en un nivel en el que necesitan que le paguen la quincena para vivir, pues. Eso está claro, totalmente claro. En los equipos de fútbol hay uno, dos, tres. En los ricos, pues, en los equipos de fútbol riquísimos, hay cuatro. Es una cosa exorbitante, pues, que pueden aguantar sin cobrar la quincena porque tienen con qué. Pero la mayoría de la población de los jugadores de fútbol trabajan como trabajamos todos, para ganarse un sueldo y poder vivir, pues, digamos que con un nivel un poquito más alto que el normal, pero para vivir. Entonces, sí, cuando usted ya le deben dos meses de salario, se empieza a notar el roto, ¿no? Se empieza a sentir el roto. Se empieza a sentir la necesidad de que llegue el pago ligero. Entonces, la verdad, Roosevelt, en el momento en que estamos grabando este programa, no sé en qué termina, con qué terminó la reunión del gerente de Alejandro Restrepo con los jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Pereira. El punto de los jugadores es, nos vamos a presentar, a trabajar, donde nos citen, a la hora que nos citen, todos los días. No vamos a entrenar hasta que no nos solucionen el problema, hasta que no haya una solución real al problema. Digamos, entre comillas, que hay una ventaja, y es que definitivamente el Clásico se va a descartar para la semana próxima. Es decir, para la semana que empieza el 26. ¿Por qué? Ayer tuve la oportunidad de hablar con Cristian Toro. Cristian Toro es el secretario de Competitividad de Pereira, que es la oficina, la secretaría del municipio encargada de organizar las fiestas de la cosecha. Y le pregunté por el estadio, y me dijo, el estadio lo empezamos a trabajar para tener listo para el concierto del 31, lo empezamos a trabajar el 26. 26 a las 5 de la tarde empieza el montaje del concierto del 31, es decir, desde el próximo lunes el estadio está cerrado. Entonces, la próxima semana no va a haber posibilidad de que juegue en el Clásico. El Clásico lo va a tener que jugar después del 2 de septiembre, que le devuelva la administración municipal el estadio a Cordero para que lo pueda usar. Digamos que, entre comillas, el partido del fin de semana, que es el partido contra Santa Fe, no va a haber. Y Clásico tampoco. Digamos que, entre comillas, hay ese margen para que puedan solucionar el problema y el Deportivo Pereira pueda volver a la tranquilidad y a pensar solamente en jugar al fútbol. Por ahora, los jugadores están pensando en cómo les van a pagar la plata que les dejan. Y ahí tiene que aceptar uno el tema de que en el rentado colombiano se vive un sancocho y empieza el equipo de Oce Caldas a padecer luego del partido del Deportivo Pereira o antes de los rigores de la placitis, de postergar partidos, de dejarlos para más adelante. Y esto definitivamente no lo entiende nadie porque hay equipos con cinco partidos, otros con siete, otros que van a empezar a aplazar partidos como Oce Caldas y Deportivo Pereira. Ya tiene un partido pendiente, Deportivo Pereira, una zancochera. Pero lo que sí me preocupa es el tema, el statu quo del cuadro Maltecaña. Ahora, uno dice una cosa. Ese es el efecto. Que los jugadores paren, que los jugadores digan madrugo pero no trabajo. ¿Cuál fue la causa? Las finanzas están desbalanceadas, no llegan unas platas que estimaban ellos. Porque uno diría, esto se presupuesta al año o semestralmente con base en lo que le ingresa por derechos de televisión, de patrocinio, con base en lo que le ingresa por concepto de taquilla. ¿Ahí qué pasó? Rolbel, yo le voy a dar una de mi cosecha. Yo lo estoy diciendo desde el año pasado. Llevamos tantos años haciendo esto y hemos visto tantas cosas pasar. Y como dicen los viejos, o como decimos ya, porque nosotros estamos viejos también, como decimos, hemos visto pasar tanta agua por debajo del puente, que uno más o menos sabe cómo es el recorrido de lo que va a pasar. Claro, yo no sé si es que nosotros somos los únicos que vemos o los demás que hacen los bobos. Yo creo que esta es la consecuencia de ganar sin estructura. Y usted me preguntará, y la gente me preguntará, ¿cómo así? Sí, yo esta historia ya la viví con Atlético Bucaramanga. Yo esta historia ya la viví con Deportivo Pasto. Yo esta historia la viví en carne propia cuando trabajaba en Tuluá, con Cortuluá. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Un equipo queda campeón? Ah, bueno, Luis Bill, venga, venga, pero es que no pasemos por el lado del Once Caldas. Yo ya lo refería, señor. No pasemos por el lado del Once. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo gana, entra una plata, se disparan las finanzas, y empiezan a hacer las cuentas, quienes manejan los equipos, de que somos ricos, que nos volvimos millonarios, y que esto de la plata va a seguir entrando por cajadas, por todas las esquinas. Yo, 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 sin ninguna base, o sea, no tengo ninguna prueba, pero mi experiencia me dice, ¿qué pasó? Comprometieron en el año 2023 todos los recursos que entraron de la Conmebol para gastárselos en la plantilla del equipo. Sí, entonces, armaron un equipo, con ese equipo juegan hasta cuartos de final de la Copa Libertadores, los jugadores ganaron plata, los mismos jugadores que con todo el derecho, hoy están reclamando y protestando por las quincenas que les deben con todo el derecho, tienen todo el derecho, y les entiendo y les apoyo su posición, esos mismos jugadores, algunos de ellos, se llenaron de plata en 2023, cobrando premios, cobrando bonificaciones, cobrando sueldos grandes, y los directivos del equipo dicen, tenemos que volver, ese es el pensamiento, tenemos que volver a un torneo internacional. Entonces, empiezan a comprometerse a pagar unos salarios porque vamos a ganar y porque nos va a entrar plata. Y resulta que eso es difícil de sostener, es que eso es muy difícil de sostener, Ruthven. Mire, póngame cualquier empresa, cualquier bolsillo, lo que sea, empiece a pagar quincenas de 500 y 600 millones de pesos, quincenas. Eso llega un momento en que no da, un momento en que eso no da. Entonces, usted y yo vivimos la gloria del once cuando entró la plata, también supimos cuándo se la gastaron, también supimos cómo se la gastaron, también vimos llegar jugadores cobrando arsenales de dinero, los directivos pensando que la plata iba a seguir no más que sonando como la Conmebol consigna y eso suena, trin, 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 nada, sino esperar que lo consigne. Entonces, hermano, yo creo, mi, 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 la mía, la mía, la mía, mi teoría, es que están pagando las consecuencias de haber ganado sin estructura, es mi teoría. Vuelvo y le digo, no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. Ahí está. Complicado el tema del Deportivo Pereira y no sé qué estará pensando, no sé qué pasa por la cabeza del señor Luis Fernando Suárez, porque es muy difícil trabajar en ese mar de zozobra y algo peor. ¿Usted qué va a exigir ahí? No, nada, nada, absolutamente nada. Nada, nada. Entonces, aquí hay un tema, Roosevelt, y es cómo van a maniobrar. Porque ya empezaron a aparecer los mismos problemas y los mismos fantasmas y las mismas situaciones de hace un año, un año larguito, cuando volvieron a decir Álvaro López Bedoya va a manejar el equipo, es el máximo accionista. Entonces, venga, otra vez, ve, no van a pagar, se van a ir para la B, bla, bla, bla. Hasta ahora iban bien. Entonces ya empezaron otra vez. Ah, vio, ayer me escribió un amigo y me dijo, empezó la verdadera era Álvaro López. Ah. Deben dos meses. Entonces, ya empiezan a brincar todos los fantasmas, ya empiezan a saltar todos los fantasmas. Es que no pagaban, es que, es que, es que, es que, es que fue, es que ellos fueron, es que acabaron, es que se gastaron, es que. Entonces, yo no sé, la situación es compleja. Muy, muy compleja, muy compleja. Aquí les vamos a estar contando qué va pasando. Repito, en el momento en que estamos haciendo este programa, estaban buscando un acuerdo los jugadores con la administración del equipo para intentar normalizar la situación. Les vamos a ir contando qué más va pasando. Hagamos una pausa, don Rubel, y venimos para rematar el programa. Recuerda que estamos contigo. Nuestro programa de salud mental está diseñado para acompañarte y atenderte cuando lo necesites. Acércate a nuestros cuatro centros de escucha, ubicados en Bosques del Norte, San José, La Palma y Cervantes. También puedes acceder a la línea 123, opción 3, que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Bueno, volvemos para empezar a entrar en el remate de este programa de hoy de gira, aquí en Deporteando TV. Síganos en nuestros contenidos. Estamos en Facebook como arroba Deporteando TV. Y regálenos, compartir el programa, denos un me gusta, compártalo. Sea nuestro suscriptor, suscríbase. Quienes nos están viendo por primera vez, quienes nos encuentran, aquí estamos para hablar siempre del Once Caldas, del Deportivo Pereira y del conjunto del Deporte Esquindío. Todos los días estamos aquí para contarles qué está pasando con nuestros equipos del eje cafetero. Don Roosevelt, novedades y noticias alrededor del Once Caldas, porque después de lo que vimos contra Patriotas, pues, hombre, necesitamos urgentemente saber si Riqués va a volver a jugar, si Palacios va a volver a jugar, porque ese fue un espacio, una ventaja que dio el Once. Ah, bueno, lo otro es que Sergio Palacios fue convocado al microciclo de la Selección Colombia. Lo mismo que Julián Bazán del Deportivo Pereira. Van a estar entre el 26 y el 30, lo que quiere decir que Palacios puede estar en el partido del fin de semana contra Alianza. Esa es una información muy oportuna, presento excusas, estaba atendiendo la puerta de la oficina a los señores que no se dirán de llamar interrapidísimos, sino interrelentísimos, porque una encomienda desde la semana pasada, jugando al gato y al ratón, y acaba de llegar el señor, y si no lo atiendo, entonces seguramente... No, no, se va y no vuelve, no, se va y no vuelve. O sea, que ahí sí queda interre contra requete relentísimo, pero bueno. Imagínate que un amigo por ahí mandó un... un paquetito, una cosita para Ibagué, y no llegaba, y no llegaba, y preguntaron, y estaba en Villavicencio. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué pasa con... Danilo Gómez sacó un libro, y lo mandó por ser mi entrega, y ahí nunca me llevó a las manos. Nunca. No le parece. Jamás me llevó. Y eso pues que lo mandó de Medellín, ¿qué tal que lo hubiera mandado? ¿De por allá de Doha? No, no. ¿De Emiratos Árabes? ¿O de la Franja de Gaza? ¿O de Irmina, pues, por lo menos que es duro salir? Pero de Medellín. Bueno, el Once Caldas volvió a trabajos, tuvieron días de descanso. Hay algo que siempre... Acá anunciamos que es la verdad, el vestuario nos gusta mucho los técnicos cuando... Venga, venga. Venga, yo corrijo antes de que... Antes de que me regañen, yo corrijo. Venga, espérenme, yo corrijo antes de que... Antes de que me regañen. Dije Alianza. Estoy aquí rememorando, ¿no? Es Once Caldas Aguares. Bien, pues, a Don Rosario. Once Caldas Aguares, Domingo a las 7 y 30 de la noche del Estadio Palo Grande. Le decía que el técnico ya podrá contar con Juan Pablo Patiño y con Heide Riquet, cuya situación de lesión no pasó a mayores. Mire, uno es ese enemigo y de lo propio que dice. Y uno entiende el buen momento del equipo, las buenas matemáticas, los buenos números. Pero yo sí quiero, no sé, que algún día, en el caso de los Once Caldas, en este futuro reciente, entren en situación. Porque es que en cada partido, o luego de cada compromiso, que tenemos con que pelear, que tenemos con que ser campeones. Y lo dice Larriero, lo dice Michael Barrios y demás. Ese discurso vale hasta cierto punto. Pero yo creo que es que se meten una presión solita. Y se contradicen. Porque dicen, no, ¿usted qué piensa en los siguientes dos partidos? Entonces, frente a Jaguares y Pereira. No, primero viene Jaguares. Una respuesta decente y oportuna. Así debe ser para todos. Pero es que ya cargándose esa presión, que es que tenemos con que pelear el título y ser campeones. Entonces, uno diría, bueno, profe, usted quiere ser campeón. Sueñe, derecho legítimo. Pero para tener las herramientas, hay que utilizarlas bien. Y no se puede morir de hambre con la nevera llena, frase que no ha dicho nadie. Sobre todo, teniendo en cuenta de que puede volver a pasarle. Porque el domingo no es novedad que aparezca Juan Pablo Patiño y el jugador Riquet. Van a reaparecer sin ningún tipo de problema. Pero es muy temprano que se prenda esa alarma de que entonces con quién subo, con quién de plazo. Y usted acaba de tener una noticia que no conocía yo. Puede, inclusive, que para el partido clásico o no sé qué compromiso, el Once Caldas no pueda contar con Sergio Palacios. Entonces, va Riquet a tener como socio al peor defensa que ha tenido el Once Caldas de los últimos 20 años que es Jonathan Murillo. Va a volver el técnico, si alguna eventualidad, Juan Pablo Patiño, a saber que Morán no le da nada teniendo a este muchacho Daniel Guzmán que viene de Deportivo Pasto y alguna diferencia, Marco. Entonces, hermano, estas semanas, y por eso decíamos, el Once Caldas volvió a prácticas. Hoy, ¿para qué? Para que el técnico revise, porque no todo puede decir que es que Patriotas fue un tremendo equipo y que qué máquina, cómo lo superó. No, también hubo errores. Pero gravísimos. Errores. Y por eso ayer decíamos, si el técnico en el partido ante Patriotas le da resultado, ubicar a Alejandro García con el jugador Lucas Ríos, ¿por qué no experimentó lo mismo en este partido en Tunja? Ahora, cada partido es una historia distinta de Irán. Pero, lo bueno, hay que darle algo de... No es que el gobierno no se cambie, no, eso es un cuento. Hay que darle algo de consistencia. ¿Qué me queda claro? Una cosa, señor Trujillo, no sé si usted la compartirá. Ese Lucas Ríos rinde, pero ese Lucas Ríos solo, no es una sola golondrina, no va a ser milagros en la mitad. Y le voy a decir la otra. Y le voy a decir la otra. Volviendo a ver el partido, Roosevelt, pues uno ve una cosa, de los técnicos ven otra. Pero yo creo que el cambio, el primer cambio sí tenía que haber sido Palacios. Luis, Luis, Sergio, pues, ni qué decir. Pero el técnico dio vueltas y vueltas y mantuvo a Luis Palacios y resulta que Alejandro García estaba jugando un mejor partido que Luis Palacios. Entonces, ellos piensan otras cosas. Entonces, ellos se juntan ahí, Rosso y Mario Marín y Felipe Gutiérrez y Herrera y hablan y piensan y analizan. Ellos ven otra cosa. Para mí, el primer cambio debió haber sido el señor Leider Morano. Pero lejos. Y meto a Cardona. Es que antes del primer gol del segundo gol de Boyacá Chico, de Patriotas, ya por ese lado se advertía una sacada formidable de James Aguirre y decía, le están llegando por ese lado. El señor Harold Rivera, el que estuvo como asistente porque estaba suspendido el técnico de Patriotas, advertía por dónde le iba a llegar y el técnico reaccionó demasiadamente tarde. Unos cambios extemporáneos y en el segundo tiempo se mejoró la seguridad defensiva. Mire, yo no volveré a redondar sobre el partido. Yo quiero dejar una opinión y es mía. Y es que, hombre, el técnico no puede ser tan retardar tanto las variantes. Tiene que pensar más rápido. Ahora, tiene un señor que llaman de Felipe Rosso, que no le gusta que lo entrevisten, que el día que se vaya el señor Herrera de los Once Caldas, usted se puede encontrar por la 23 con el señor Rosso y no sabe quién es porque nunca habla, nunca hace su propia, nunca hace su propio camino y el día que se vaya Riera, se va con sus trastos, se irá para otro equipo o se retirará y aquí le dicen el asistente técnico de los Once Caldas quién fue, no sabe uno absolutamente nadie. Entonces, hermano, asesórese bien, rodeése bien, déjese sugerir bien, señor Andrés Herrera, porque es que esas formas en las que se perdieron el partido frente a Patriotas no puede pasar. Perder sí, esto está dentro de la dinámica pero no de esa forma tan descuadernada, tan desapacible, hay que corregir eso. Ahora, es otro tema para otro día, no puede el Once Caldas convertirse en un levantamuerto porque viene otro muerto, viene otro muerto que es Jaguars. No mencioné eso. Señor, nos vemos mañana, que esté muy bien. Un abrazo, muchas gracias, chao. Chao, que esté muy bien. Chao.